Hola, soy Uriel y te doy la bienvenida a este tu horóscopo semanal desde la energía de lanza de luz. El día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Leo, en esta semana te dice el tarot que como estás trabajando, como estás viviendo y lo que estás haciendo, lo sigas haciendo porque vas por buen camino. Estás haciendo las cosas bien, desde el amor, desde la comprensión, desde la tolerancia y todo lo que estás haciendo te está dejando una satisfacción. Actualmente sientes que a lo mejor no estás recibiendo lo mismo que estás haciendo, pero te tengo una buena noticia, porque aquí el tarot te está diciendo que está por llegar la recompensa. Así que no quites el dedo del renglón de la manera en la que estás viviendo actualmente. En el trabajo, en la familia y todo lo que estás haciendo lo estás haciendo con una muy buena intención y eso va a llegar a confortarte a lo largo de esta semana. En el amor, te dice el tarot, ha llegado el momento, signo de Leo, de que no te angusties, no te presiones. Mira, te voy a decir una cosa, en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, no quieras llenar de halagos, de atenciones, de regalos, de tiempo. A la persona con la que estás apenas conociendo, porque la vas a terminar hartando, la vas a terminar hostigando, la vas a terminar fastidiando. ¿Y qué va a suceder que va a terminar esta relación? Esta relación va bien, solamente debes de ser paciente. Eres una persona que tiene muchas ganas de darse la oportunidad en el amor, pero sé paciente. Deja que los días te vayan dando la pauta, deja que esta persona te vaya dando la pauta de la manera en la que te vas a ir entregando. Es una persona más experimentada que tú, es una persona que ha tenido relaciones no conflictivas, pero sí con personas muy inteligentes. Entonces, lo que ha hecho este ser humano es aprender de esas relaciones y hoy te toca a ti aprender de él o de ella. Así que ve despacio, conforme se vayan dando las cosas, esta persona te va a ir dando la pauta para que vayas entregando lo que tengas que entregar. Así que ve contiente, ve poco a poco para que la relación pueda llegar a una satisfacción en todos los ámbitos, tanto materiales, como emocionales, como sociales e incluso sexuales. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio, te dice el universo y el tarot, ha llegado el momento de que platiques con tu pareja. Tú ya estás cansado, cansada, sientes que estás dando más de lo que estás recibiendo, sientes que te estás desgastando en el trabajo, en las emociones, en el dinero y que no hay una respuesta favorable de todo lo que tú estás entregando en el hogar. Así que ha llegado el momento de que lo hables, de que lo externes, de que pongas las cartas sobre la mesa, de cómo va a fluir o cómo va a funcionar a partir del día de hoy tu relación matrimonial, tu relación de unión libre. Tienen que ser complemento uno del otro. Ni uno puede poner más, ni otro puede poner menos. En cualquiera de los ámbitos, material, emocional o sexual, no puedes dar más de lo que estás recibiendo. Así que ha llegado el momento de que platiques con tu pareja, de que pongas las cartas sobre la mesa y lleguen a un acuerdo. No se levanten de esa mesa, sino quedan en un acuerdo. Y que inmediatamente, en ese momento, empiecen a poner de su parte para que los acuerdos a los que ustedes han llegado se concreten, se lleven a cabo, porque entonces lo único que sucederá es que va a quedar en una plática más y posteriormente te vas a seguir cansando, te vas a seguir hartando de lo que estás viviendo. Y no queremos eso, queremos que esto tome una nueva fuerza, tome una paz, una tranquilidad, una nueva intención y un nuevo deseo hacia la persona con la que estás compartiendo tu vida. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el tarot, suelta todo lo que vienes cargando de tus relaciones pasadas. Ya no estás en ninguna de esas relaciones. Ya no estás en esa relación que te lastimó, en esa relación en donde tú diste todo y no recibiste nada. Aprende a no esperar nada de nadie. Si tú aprendes a vivir por ti, amarte por ti y que todo lo que tú hagas, lo hagas porque a ti te gusta, a ti te nace y a ti te satisface, en ese momento vas a tener un crecimiento espiritual, emocional y afectivo para tu mente, cuerpo y espíritu. Pero si tú sigues dando para recibir o para complacer a alguien, sucede lo que estás viviendo hoy en día. Que terminas la relación y te sientes mal, te sientes utilizado, utilizada, te sientes de una manera incómoda ante ti y ante los ojos de los demás. Porque estás acostumbrado o acostumbrada a dar explicaciones. Número uno, deja de dar explicaciones. Número dos, disfruta este tiempo de soltería. Dedícalo a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu, al ejercicio, a la buena alimentación, a la paz interior. Y número tres, no des lo que no te están pidiendo que des. Todo lo que des a partir del día de hoy, en cualquiera de tus relaciones, llámese familiares, llámese de amigos, llámese laborales, llámese de pareja principalmente. No des lo que no tengas que dar, no trates de quedar bien con los demás. Hazlo porque tú quieres, porque si no entonces vas a seguir repitiendo esa cadenita, vas a seguir repitiendo ese error. Y cada que termines con una relación te vas a sentir como te sientes ahora. Así que ha llegado el momento de madurar, de crecer, de pensar, de disfrutar lo que tienes y dejar a un lado todo ese malestar de las cargas que tienes. Yo te recomiendo que utilices aceite, incienso o aromas de lavanda para que te den esa paz, esa tranquilidad. Vas a ver que a lo largo de esta semana te irás sintiendo mejor. Y olvídate, olvídate de lo que ya pasó y aprende que quede como experiencia, como aprendizaje. Y en verdad ponlo en práctica en tu nueva relación. En la prosperidad te dice el tarot que ha llegado el momento de que cuides lo que tienes. Eres una persona muy inteligente, de buenas estructuras, de buenas planeaciones. Ha llegado el momento de que todo eso que has invertido en tu negocio, tiempo, dinero y esfuerzo, lo cuides. Recuerda que el que tiene tienda, que la atienda. Si tú tienes un negocio y nunca estás. Si tú tienes un negocio y no le pones ese interés y dejas a una persona a cargo. Nunca, nunca va a crecer ese negocio. Porque no lo van a trabajar como tú lo trabajarías. Así que ha llegado el momento de que estés al pendiente de lo que tú has construido a base de tu trabajo y de tu esfuerzo. No es el momento para darte la gran vida de empresario. No, ha llegado el momento de que sigas trabajando y de que le pongas más ímpetu. Estamos en un, en México, estamos en un año electoral. Entonces, los negocios necesitan que los dueños estén al pendiente de sus negocios para poder hacer estrategias de venta. Para poder ampliar un poco más el comercio y el negocio pueda perdurar. Así que, en general, este es el mensaje para tu negocio. En tu trabajo ha llegado el momento de que cuides lo que, las ideas que tú has puesto, las ideas que tú has propuesto. En tu trabajo, haz que se respeten de una mejor manera, de una manera cordial, de una manera amorosa y respetuosa. Cuídate de las personas que están a tu alrededor, que quieran ponerte el pie. También yo te sugiero que utilices jabones, cremas, lociones de coco o aromatizantes de coco para cortar todas esas malas energías que pueda haber a lo largo o alrededor de ti en tu trabajo. En tu suerte te dice el tarot que el día de éxito y prosperidad es el martes. Tu número de la suerte es el 8 y el color que te va a dar esa paz, tranquilidad e inteligencia es el azul y el rojo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Comparte y dale me gusta al video. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!